El tatuaje me lo hice en el 2014. Dice la familia que para mí es lo primero siempre. El honor que uno tiene y judo, que es mi deporte. Y en la espalda también dice disciplina, constancia y perseverancia. Son las tres cosas que mis padres me han enseñado siempre. Las cosas cuestan y hay que ganárselas con el tiempo. A mi mamá siempre le dijeron que iba a terminar como un obeso mórbido sí o sí. Porque comía mucho. Así que tenía que hacer un deporte por medio. Es mi primera medalla, me la regalaron mis papás cuando tenía seis años. No gané la competencia. Me dijeron con Batista es como un león, peleaste súper bien. Y me dieron la medalla de premio al esfuerzo. Fue un punto de quiebra en que dije, realmente si me esfuerzo un poco más, voy a tener una medalla de verdad. Y fue como la primera medalla de todas las que vinieron después. Hasta ya llegar a la de Lima, la medalla de los Juegos Panamericanos. Antes de ganar la medalla yo tenía una lesión y estábamos viviendo un momento económico súper complicado con mi pareja. Y faltaba un año todavía para los Juegos Panamericanos. Y yo le digo, yo voy a salir campeón de los Juegos Panamericanos. De verdad los voy a ganar. Y me acuerdo que me decía, pero Tomás, falta un año todavía para que pase eso. Le dije, Tomás, las cosas concretas, las cosas ahora, ahora y tenemos que salir de esto. Cuando llega el día de la competencia, paso el primer combate, segundo combate. Y después la final con el gringo. Dije, esa medalla no me la va a quitar nadie. Estuvo peleadísimo ese combate. Mi entrenador me empieza a recordar la táctica y me dice, uranague, uranague. Cuando yo pesco lo tiro hacia atrás. Lo busco una vez, no me resulta, el tipo se tira al suelo. La segunda vez voy, lo agarro el cinturón y fue la falta que me cobraron. Y dije, ya, la tercera me voy con todo, si no, ¿para qué? Como dicen por ahí. Lo vi, lo entré, pum, le pego con todo el cuerpo y levantó los dos pies, cayó de espalda. Veo al árbitro que canta el hipón, que es el punto máximo que tenemos en nuestro deporte. Y ahí, uff, de verdad que viene toda esa explosión de energía de, uff. Acuerdo y me da mucha emoción porque realmente lo que me había propuesto hace años atrás y lo que le había prometido a mi pareja hace un año, ya era realidad. Todo se dio, fue algo muy mágico, muy bonito. Y después, no sé, como que se abrieron todas las puertas y me sentí súper culpable porque me tuve que tragar mis palabras de ser concreta y ser tangible y todo eso. Judo en sí significa camino de la suavidad. Es un deporte que te enseña valores, honor, respeto. Te hace ser como una persona más serena. Gracias a mi deporte también conocí a mi pareja porque ella es ex seleccionada de taekwondo, entonces en las mismas instalaciones nos conocimos. Gracias a eso conocí el lado animalista y hoy en día adopto perros. Desde que tengo uso de razón, rescatamos animales, mi hermana, mi mamá, todo. Cuando empezamos a salir con Tomás, yo pensé la verdad que él se iba a espantar. Tengo 14 perros en este minuto en mi casa. Yorgo, Lono, Aru, Nes, Igor, Cluny, Cherpa, Tomasa, May, Mila, Miel, Púa, La Hecha y La Tea. Son muchos nombres. Los 14 tienen una historia por detrás. La mayoría han venido en mal estado. Hay algunos que han llegado con desnutrición, con atropello, con operaciones mal hechas. Y ahora uno los ve corriendo por todos lados, felices, contentos, mirándote con cara de por fin me salvaste en la vida. Y que te agradezcan con todo el amor del mundo. Es algo que el dinero no te lo va a dar nunca. Que los Juegos Olímpicos sean la cuna de mi deporte me llena de ganas y más motivación de poder pelear por una medalla. Mi carrera deportiva no se acaba hasta que yo me vaya con una medalla olímpica. Río no lo logré, Tokio tiene que ser mío, como sea. ¡Gracias!